El fin de semana pasado dio comienzo el horario de invierno, el cual consiste en atrasar el reloj una hora. Para algunas personas este cambio es algo incómodo, ya que los puede llegar a descontrolar, pero para otros es benéfico, ya que el día les rinde más. Algunas personas llegaron tarde a su trabajo, mientras que otras les pasó de noche y se quedaron dormidos. El horario de invierno tiene una duración de cinco meses, iniciando el 27 de octubre y finalizando el primer fin de semana de abril del 2020. La Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México afirma que adelantar o atrasar el reloj una hora no trastorna el sueño ni daña la salud. Según especialistas, se lleva de tres a cinco días el adaptarse al horario de invierno, pero para algunas personas lleva más o menor tiempo el hacerlo. Por lo mucho se tarda uno que te gusta unos quince días un mes, mientras que te adaptas otra vez. Un poquito más difícil, sí. ¿En qué cuestión? Pues es que como que rendía más, no rendía tanto el día. Creo que cualquiera de los dos son iguales, porque pues en uno duermes una hora más y en el otro te levantas una hora más temprano. Entonces es bueno. Con imágenes de Óscar Ruévano, reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.